Muy bien, del otro lado Paraguay, el río Paraná, increíble, allá abajo estamos en la costanera del Dorado, lugar que elegimos para este programa de presentación turística, lugares a recorrer en la provincia de Misiones, lugares a disfrutar en este bello verano que tenemos por delante. Nosotros en la dinámica de calidoscopio accedemos a contenidos, promovemos lugares y uno de ellos definitivamente es nuestro amado Don Rodolfo, lugar que en las vacaciones obviamente funciona con una propuesta de cabañas, es monte nativo, una perspectiva de juegos para que la familia disfrute, la pileta y la paz, la paz de lo que tiene que ver con el monte de Santa Ana. Don Rodolfo presenta acá, también en las vacaciones para disfrutar, mirá. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias!